La semana pasada se condenó definitivamente al asesino de María Núñez, una joven madre que fue asesinada en enero del año 2012 y que había sido encubierto este hecho como un suicidio y no un femicidio. Después del largo andar de la familia y del apoyo que yo pude darle, se logró esclarecer en la investigación que no había sucedido el suicidio, sino que se trataba desgraciadamente del asesinato de María por parte de su esposo. Fue un tiempo largo, un tiempo difícil, doloroso para la familia, pero se logró definitivamente la condena de 13 años. Cuestión que la familia apeló porque consideran que es poco el tiempo dada la gravedad y la alevosía del asesinato.